Dios al Señor, Gloria a Dios, Amén, Gloria a Dios Amén, Gloria a Dios, Gloria a Dios, hermanos, qué bonitos cantos, ¿sí o no hermanos? Un aplauso fuerte al Señor Jesús antes de comenzar esta predicación, quiero recordar el día del pastor, la semana que estamos haciendo, el lunes, martes, jueves, viernes y sábado y hay familias que le van a hacer algo especial, le van a dar de comer, etcétera, etcétera así que la familia que ya saben, así que ya el pastor sabe, así que ya mataron jabalí ahí o fueron y lo van a hacer ahí no sé, créate jugando, pero este lunes, martes, jueves, viernes y sábado y que tengan un buen tiempo, ¿sí o no hermanos? y aquellos que quieren, que en esa parte de esta semana no fueron, este, cómo decirle, este, no tienen esa oportunidad pues puede hacerlo la otra semana, así que Gloria a Dios, a su nombre ¿cuántos estamos listos para la palabra del Señor? vamos a ponernos de pie hermanos, por favor Gloria a Dios, Ezequiel 37 Gloria a Dios Ezequiel 37 Gloria a Dios Dice la palabra ¿están ahí? Ezequiel 37 Tome tiempo, no se preocupen si no se lo leo aquí despacito La mano de Jehová ¿sí o no? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová de esta mayúscula, ¿sí o no? y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije Señor Jehová tú lo sabes hasta ahí nomás Señor te damos gracias Señor por tu palabra Señor Jesús por tu presencia mi Dios que esta palabra Señor aumente nuestra fe Señor Jesús mi Dios que toque el corazón de cada uno de nosotros Padre Santo porque tu palabra es la preeminencia Señor te lo pido en el nombre de Jesús un fuerte aplauso al Señor Jesús gloria a Dios se pueden sentar glorificando al Señor hermanos amén este gracias Pastor amén como siempre es un privilegio estar en este púlpito amén y quiero hablar este la mano de Jehová vino sobre mí amén la mano de Jehová vino sobre mí enfatizando en el versículo 1 y este y vemos primeramente que el pueblo de Israel estaba en un gran problema si o no hermanos por su pecado en contra de obedecer la palabra del Señor en contra de sujetarse a los mandatos de Dios estaba en cautiverio amén de Babilonia y vemos como Ezequiel obtiene la responsabilidad si o no hermanos la responsabilidad por Dios amén de hablar a este pueblo amén pero en sí Ezequiel no solamente no fue una coincidencia que en este versículo en este capítulo 37 Dios lo llevó a estos huesos secos amén sino de que él recibió su responsabilidad mucho antes que eso amén y cuando Dios le da una responsabilidad a una persona es de gran importancia amén uno tiene que sujetarse en la preeminencia a ese ministerio de nuestro Señor Jesucristo y le quiero enfatizar de que en Ezequiel déjenme leer Ezequiel 33 es donde Ezequiel recibe amén su ministerio recibe lo que él debe de hacer gloria al Señor en la obra de Dios amén así que no era algo coincidencia accidente esto fue una preparación por Dios lo anticipó Dios en sí pero en sí le dice a Ezequiel 33 le digo hijo de hombre habla a los hijos de tu pueblo estamos hablando del capítulo 33 y dile cuando trajeré yo espadas sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomaré un hombre de su territorio y lo pusiera por Atalaya gloria a Dios ustedes saben que es Atalaya si o no hermanos amén la persona que está viendo de lejos la persona que está viendo el peligro de los enemigos amén dice y si él viene venir la espada sobre la tierra y tocar trompeta y avisar al pueblo cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se percibiera y veniendo las espadas lo higiere su sangre será sobre su cabeza el sonido de la trompeta oyó y no se percibió su sangre será sobre él más el que se percibiere librará su vida pero si el Atalaya viene venir la espada y no tocar la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viendo la espada hiriere de él a alguno este fue tomado por causa de su pecado pero demandaré su sangre de mano de la Atalaya gloria a Dios quiere decir de que Ezequiel tenía que hacer su responsabilidad amén me están entendiendo hermanos Ezequiel no era en otras palabras se podía perder si que él no pudiera hacer su ministerio de que Dios le ha dado gloria al Señor y la responsabilidad de Dios pienso yo de que es más importante que una responsabilidad de tu trabajo de tu familia de cualquier cosa porque depende de ti gloria al Señor lo que tú haces en el ministerio de la obra de Dios aleluya y Ezequiel Dios le está hablando en este capítulo gloria a Dios 33 y le está diciendo amén de que la sangre de esas personas van a estar sobre su cabeza si él no hiciera su ministerio y por eso hermano el ministerio de la obra de Dios es la preeminencia es de gran importancia una persona de hacer si tú eres llamado a predicar la palabra de Dios desarrolla el ministerio de la predicación si tú eres llamado para cantar desarrolla el ministerio para cantarle a Dios gloria al Señor pero la responsabilidad viene de Dios no viene del hombre viene de lo eterno gloria al Señor un aplauso fuerte al Señor Jesús eso en sí me ha abierto más como decirte el hambre el cuidado al ministerio de Dios del Señor lo que me ha dado es un privilegio gloria al Señor no es una carga porque la carga cambia amén si o no cuánto dicen amén a eso amén tú sientes la carga amén en un mes pero tal vez no puedes sentir esa carga esos son los propósitos la responsabilidad de nuestro Señor Jesucristo y le está diciendo en este capítulo 33 enfatizando amén a Ezequiel de que él tiene que ejecutar la obra de Dios gloria al Señor y en este capítulo 37 amén es cuando viene amén el tiempo crucial amén de este hombre amén de que Dios le dijo tú vas a tener esa responsabilidad pero ahora viene la acción de poder tu ministerio en la obra de Dios y viene Dios y lo toma a un valle de huesos secos gloria al Señor amén amén a quien le gustaría estar en un valle de huesos secos amén yo me pregunto que a nadie de nosotros porque en un valle es una superficie de que no es uniforme de que no es recta amén y me imagino de que puede haber depresión puede haber tristeza nadie lo va a oír a este hombre pues fue la mano de Jehová que vino sobre Ezequiel gloria al Señor no la mano de Dios no la mano de hombre no la mano del Rey de Israel sino fue la mano de Jehová que vino sobre Ezequiel gloria al Señor ahora va a poner su ministerio en acción pero ese ministerio no puede venir gloria al Señor si no es por la calificación amén la mano de Dios significa es la calificación y el apruebo del ministerio de un hombre gloria al Señor yo te voy a decir hermano si tú estás aquí cuando viene la mano de Dios sobre ti amén Dios te está calificando para que tú hagas la obra de Él gloria al Señor y esa calificación no viene por el pasado no viene por educación sino que viene por el propósito de Dios que hay en nuestra vida un aplauso fuerte al Señor el ministerio de un hombre de una mujer amén viene más allá de que nosotros pensamos amén cuando dicen amén a eso muchas personas menguan en su ministerio muchas personas se sientan en la iglesia y no desarrollan un ministerio yo te voy a decir algo todos nosotros fuimos llamados para la obra para la salvación pero fuimos llamados para un ministerio cuánto dicen amén a eso no hay nadie aquí que me pueda decir que no tiene habilidad que no tiene un ministerio porque esa mentira del diablo cuánto dicen amén a eso porque aquí Ezequiel amén dice la palabra que vino la mano de Jehová y me puse porque vino la mano de Jehová porque ese hombre sabía su ministerio pero necesitaba el apruebo de Dios cuánto dicen amén a eso y me está diciendo una persona y le dice hermano Isaac usted está listo para su ministerio hermano tengo 14 años de prepararme el ministerio no estoy yo que viniendo a la casa de Dios y estudiando y toda esa cosa pero mi ministerio en sí yo me puse a pensar esa pregunta y le digo y tú estás listo y me dice hermano yo le tengo miedo a eso ¿por qué? porque los pastores sufren y si es verdad sufren amén pero me puse a pensar no puede una persona decir estoy listo completamente porque tiene que ser como Ezequiel que viene la acción de Dios y estás en valles de huesos secos pero viene la mano de Dios amén y esa mano de Dios te califica te aprueba y viene el ministerio de Dios y Dios te está diciendo no vas a estar solo en este ministerio tiene la calificación tiene el apruebo de mi gloria al Señor que va a quitar cualquier problema que quiera venir a tu vida aleluya que ese vas a quitar gloria al Señor crítica vas a quitar cualquier cosa porque ese apruebo viene de Dios aleluya y es su palabra un aplauso fuerte al Señor Jesús no te intimides no te intimides cuando dicen amén a eso porque te voy a decir Ezequiel no estaba no era precioso estar ahí amén en esos huesos secos no era bonito no me imagino de que él quería estar tampoco ahí amén pero era voluntad de Dios y cuando Dios te dice que vas a hacer algo amén lo vas a hacer bien y no va a haber nadie que pueda hacer esa cosa mejor como tú la haces porque viene a prueba de Dios y su calificación es perfecta por eso no vale competencia por eso no vale envidia por eso no vale egoísmo aleluya cuando Dios te aprueba hacer la obra de Dios aleluya es voluntad de nuestro Señor Jesucristo un aplauso fuerte al Señor diéselo fuerte al Señor Jesús es de gran importancia eso y quiero que se le quede en la mente amén cuando nuestro pastor te dice a esto a esto hazlo y el Señor te va a bendecir de gran manera amén gloria a Dios y la mano de Dios no solamente te califica él necesitaba gloria a Dios quitarle esas dudas yo me imagino yo me puse como Ezequiel me puse en los huesos secos y no me gustaría como predicador estar predicando algo que no responde para atrás ¿cuánto dicen amén a eso? en algo que no hay unción porque el predicador necesita la unción del pueblo no solamente es para allá sino es para allá y para acá gloria al Señor para que salga la predicación correcta y la palabra de Dios pero Ezequiel estaba en esa situación pero tenía que obedecer a Dios ¿cuánto dicen amén a eso? tenía que obedecer a Dios y él no solamente necesitaba esa calificación sino que necesitaba unción gloria a Dios ¿cuánto dicen amén a eso? la unción sin unción no puedo predicar sin unción no podemos recibir milagros sin unción no podemos recibir todos estos milagros que ha habido que ha habido en nuestra iglesia sin unción no hubiera amén esos milagros de Isaac esos milagros de tus hijos esos milagros que ha visto aquí esa experiencia especial viene por la unción de nuestro Señor Jesucristo aleluya esa unción me acordé de que no sé si a ustedes le ha pasado pero algunas veces cuando oro se siente una mano aquí si o no hermano se siente ¿verdad? y estoy orando y estoy orando por alguna necesidad amén y siento una mano de Dios y no son emociones porque se siente ahí ¿cuántos dicen amén a eso? se siente como si Dios te está afirmando gloria al Señor yo te voy a decir como me siento estoy orando por una necesidad y viene y viene esa presencia esa unción de Dios que siento en mi cabeza gloria a Dios y me está afirmando que en este valle amén en esta circunstancia Dios está conmigo y con mi familia siento la mano de Dios yo te voy a decir hermanos si tú estás en un valle viene la mano de Dios sobre ti sobre tu cabeza sobre tu familia aleluya y espera tu milagro porque Dios te está afirmando aleluya que Él está contigo ese quien necesitaba sentir esa mano de Dios ¿cuántos dicen amén a eso? tú y yo necesitamos sentir esa presencia sentir esa unción aleluya que no viene por emociones que no viene de salto sino viene de lo alto viene de la unción de Dios que te quita lo vacío que te quita depresión que te quita tristeza la mano de Dios ese quien necesitaba esa mano tú y yo necesitamos esa mano aleluya la unción de Dios ¿cuántos quieren recibir más de la unción de Dios? no estoy hablando aleluya la alabanza ya pasó los cantos ya pasaron pero viene la predicación viene la mano de Dios viene la unción de Dios viene la protección de Dios olvídate ese quien dice con mi con mi habilidad no me voy pero con la mano de Dios lo voy a hacer ¿cuántos dicen amén? yo me imagino que ese quien se hubiera hecho para atrás si no hubiera sentido esa mano ¿cuántos dicen amén? tú y yo cuando vamos al trabajo necesitamos la mano de Dios sobre nosotros ¿cuántos dicen amén a eso? ¿qué hubiera pasado si no tuviéramos a Dios? si no tuviéramos esa unción esa unción que sanaba al leproso esa unción que sanó a Lázaro esa unción que sacaba demonios ¿tú sabes qué? esa unción está dentro de nosotros aleluya esa unción te da descanso esa unción te da bendición hay alguno que le da como decirte que le da pena venir a este altar y no sentir la mano de Dios en su cabeza y ese Ezequiel necesitaba esa unción en Marcos 14 14 al 20 a su nombre ¿qué pasa? mira cuando una persona no tiene la unción de Dios tú sabes mira lo que está pasando déjame leerte aquí Marcos 14 14 al 20 no estoy hablando del nombre de la iglesia amén hello a su nombre cuando llegaron al gentío vino a él vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo señor ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua y lo he traído a tus discípulos diga discípulos pero no le han podido sanar estaban en chuleta en pupusa pura carne si o no hermanos entonces amén a eso dice respondiendo Jesús dijo oh generación incrédula y perversa hasta cuando es de estar con vosotros hasta cuando os es de soportar traérmelo acá y y reprendió Jesús al demonio el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron porque nosotros no pudimos echarlo fuera no había unción no había la espiritualidad gloria a Dios pero nosotros tenemos la mano de Dios tenemos la unción de Dios que puede venir demonios que quieren atacar a nuestros hijos que no saben orar pero tú y yo sabemos orar él quiere atacar tu matrimonio él quiere atacar mi matrimonio pero yo tú y tú tenemos la unción de Dios para quitar cualquier cosa que quiera venir en contra de nosotros la unción y la mano de Dios tú sabes te he oído muchos predicadores amén preguntar oye no voy a decir dónde porque después estamos en facebook amén pero andan pensando en competencia si o no hermanos en quien se avientan más que otros se avientan tú sabes esa no es mi motivación cuánto dicen amén a eso mi motivación es predicar el mensaje que Dios me ha dado eso es todo ni hacer mucho ni hacer menos cuánto dicen amén a eso sino hacer lo indicado que el Señor me ha dado y para eso necesito la unción de Dios tú y yo necesitamos acercarnos a Dios aleluya porque si esa mano no está sobre ti aleluya nuestro futuro y nuestro presente no está bien y correcto vamos a andar en la carne vamos a andar pensando cosas carnales cuánto dicen amén a eso eso es lo que le pasa a personas que caen en pecado es porque no sé porque no es porque cayeron porque el diablo es más es más grande no Señor cayeron porque no estaban acercados a Dios y no estaba la mano de Dios sobre su cabeza porque Dios es caballeroso cuánto dicen amén a eso eso es lo que dice no es solamente venir a la iglesia cuánto dicen amén a eso porque el que estaba estaba en la iglesia el que estaba 38 años que no podía caminar estaba en la puerta cuánto dicen amén a eso a la puerta me imagino que oía las predicaciones de Pedro amén las predicaciones de Juan pero la actitud no estaba correcto entonces dicen amén su hambre estaba diendo a que le dieran limón si uno hermano lee esa parte pero ya después llegó Pedro y Juan cuánto amén y le dijo dame un Nicaragüense dame un Córdoba pues y le dice Pedro y Juan no te doy dinero pero lo que te doy te lo doy en el nombre mi Señor Jesucristo cuánto dicen amén a eso Pedro tenía unción cuánto dicen amén a eso ya no era el hombre torpe hablando ya no era el hombre impulsivo hablando ya no era el hombre que estaba peleando con su hermano gloria al Señor pero ya estaba la unción de Dios y le dijo levántate en el nombre de mi Señor Jesucristo la mano de Dios la unción de Dios esas son las personas espirituales que no hay en esa iglesia competencia que no te dé envidia a personas que sean usadas hermano órale al Señor a que te use pero que te use en el lugar correcto y en el tiempo correcto por la mano de Dios un aplauso fuerte al Señor déselo fuerte tu ministerio y mi ministerio es una de las cosas más importantes si no te caes en la de eso entonces dicen amén a eso que es lo que estudiamos que recibió su responsabilidad en el capítulo 33 lea todo eso antes de que Dios lo usara entonces en amén a eso no espere que moverte hasta que Dios te hable muévete entonces en amén a eso entonces en amén a eso enseña en la escuela dominical yo canté también hermano pero no funcionó la cosa también toqué la tambora y no toco no gloria a Dios y no me da pena pues sea hello no funcionó la cosa cantamos cinco ahí creamos cinco hermanos o no me acuerdo eran cinco y cantamos en una conferencia aleluya pero estaba nuevecitos tengo como decir y salió una bolsita media para dejarla así en esa conferencia estábamos cantando la canción de somos el pueblo de Dios y no le voy a cantar porque todos se me van a ir aquí y se me y me dejan con los huesos se coberan y cantamos esa canción y salió no salió tan bueno y Dios este no es mi ministerio está bien pero me estaba moviendo cuando dicen amén a eso y viene la perfección y las cosas no salen uno va mejorando pero te tiene que estar moviendo porque este hombre vino la responsabilidad en el versículo pero viene el 37 cuando la persona tiene que estar lista cuando dicen amén a eso tiene que estar lista y no va a decir me va a usar Dios o no me va a usar Dios va a pasar no me voy a parar porque tengo la mano la unción de Dios tal vez no sé todo pero dependo de Dios para hacer tu obra a Dios no le gusta la gente que tiene duda entonces amén a eso a Dios le gusta a los violentos y no los violentos que le habla mal a la esposa sino no hermanos no esos tipos de violentos las personas que son agresivas en el reino de Dios la persona que pone todo al lado y pone a Dios primero eso son lo que Dios le gusta un aplauso fuerte al Señor en primera de Juan 2 del 19 al 21 dice salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros personas se van de la iglesia y están preocupados porque se van digo no hermanos el enfoque es Jesucristo cuando dicen amén el enfoque es Jesucristo las ofensas van a venir yo me ese es mi mi esposo vamos a ser criticados y no estoy hablando mal de ustedes no me malinterprete vamos a ser criticados haciendo malo haciendo bueno cuando dicen amén a eso pero mi enfoque ahí donde va la cosa mi enfoque es agradar a mi señor Jesucristo y cuando hago eso estoy agradando a mi pastor cuando dicen amén a eso estoy agradando a ustedes gloria al señor tu enfoque debe ser el señor Jesucristo no tu hermano no es tu hermana no la ofensa no lo que dice no lo son los cantos no señor tu enfoque es agradar a Dios porque en todas las iglesias hay problemas pero vosotros tenéis la unción cuando dicen amén tenéis la unción del santo gloria a Dios así que no es cualquier cosa que tenemos tú y yo cuando usted te ve que está llorando personas están hablando en lengua esa es la unción de Dios amén dice la unción del santo y conocéis todas las cosas nos escrito dice porque si ignoráis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad tú sabes lo que el diablo no le gusta es un hombre y es una mujer que tiene la unción de Dios le tiene miedo a una persona de que es ungida porque porque no puede hacer problema a él le gusta usar la persona de que están débiles para causar y destruir problemas gloria al Señor pero esa persona de que tiene la unción de Dios están parados en la brecha están orando están alabando están buscando el rostro de Dios y dice hoy y el diablo le hace así mira al diablo le hace ya me imagino el diablo hermano está diciendo está bien elongido elongida y le hace las patas así mira pero viene la persona que está débil y se le pega en el cuello si o no hermanos y quiere destruir porque él es mentiroso entonces camina eso pero aquello que está ungido aquello que tiene la mano de Dios van a decir me estoy parando aquí porque yo tengo la responsabilidad de proteger la unción de Dios de proteger el ambiente de la iglesia de proteger tu familia de proteger tu matrimonio la mano de Dios un aplauso fuerte señor vamos a ir rápido porque no voy a terminar la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle y mira como es Dios en medio de un valle amén que estaba lleno de huesos que es terrible amén si o no hermanos y me puso y me hizo perdón pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos no había vida había en gran manera y me dijo hijo de hombre viene Dios y la pregunta vivirán estos huesos y dije señor Jehová tú lo sabes me dijo entonces tú lo has dicho profetiza sobre estos huesos comienza a predicar a estos huesos y dije huesos secos oír palabra de Jehová la palabra es lo que le da vida al corazón del ser humano hermano cuando tú te vas aquí lo mejor que te vas a llevar es la palabra de Dios aleluya gloria al señor y le dice oír con aún esa autoridad con esa autoridad estaba hablando con esa ya tenía la mano de Dios ya tenía la unción de Dios ya estaba preparado ahora viene la acción amén dice oír palabra de Jehová así ha dicho Jehová al señor a estos huesos es aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros está hablando Ezequiel y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritus y viviréis y sabré que yo soy Jehová profeticé pues dice pues como me fue mandado no como yo pensaba es porque el señor me dio ese mensaje dice la palabra de que comenzaron a unirse esos huesos secos comenzó a a a poner carne comenzó y viene el soplo de Dios del Espíritu Santo y esos huesos y esa carne se levantaron porque por la palabra de Dios por el Espíritu de Dios por la unción de Dios por la mano de Dios alguno le dice ay el cristianismo es aburrido no señor no es aburrido es donde recibes vida es donde recibes gozo es donde recibes bendición por la palabra de Dios un aplauso fuerte al señor Jesús gloria a Dios ese concepto de la mano de Dios la necesitamos todos nosotros gloria a Dios amén estable emocional sentimental espiritual con la mano de Dios tú y Dios necesitamos hacer decisiones diástricas algunas decisiones que son tal vez leves amén y todo tiene consecuencias o bendición pero rápidamente yo te quiero decir dice necesito señor tu mano para que me des dirección todos necesitamos dirección hermanos usted no haga una dirección una una perdón decisión impulsiva no haga una decisión drástica siéntese con Dios amén para que usted decida algo y mira lo que le voy a mostrar con la palabra de Dios que algunas veces las cosas no se dan como nosotros pensamos y mira dice en crónica 14 que está hablando de David está hablando del rey cuando está queriendo pelear con los filisteos amén y dice oyendo dos filisteos dice dice los filisteos perdón que David había sido ungido rey sobre todo Israel subieron todos los filisteos en busca de David al diablo como le dije cuando una persona está ungida le da miedo y cuando David lo oyó salió contra ellos agresivo si o no hermanos y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín entonces David consultó diga consultó estamos hablando consultó a Dios si o no hermanos no digo yo soy el rey lo voy a hacer de esta manera consultó a quien a Dios dirección dice consultó a Dios diciendo subiré contra los filisteos los entregarás en mi mano y Jehová le dijo sube porque yo los entregaré en tus manos la victoria si o no hermanos pero viene el diablo no cesa ahí y no le estoy dando la gloria al diablo y mira y subieron pues a Baal y ahí lo derrotó David dijo luego David Dios rompió mis enemigos por mi mano como se rompe las aguas y dejaron ahí sus dioses y David dijo que los quemasen y volvieron no se quedó la cosa volvieron los filisteos a extenderse por el valle David volvió a consultar a Dios aleluya y mira la respuesta de Dios que estamos hablando dirección no le dijo Dios enfréntalo mira lo que le dijo Dios por eso póngale cuidado mira lo que le está diciendo Dios y le dice David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo no subas que dijo no subas tras ellos sino rodealos diferente ahí donde el cristiano tiene problemas hacen decisiones drásticas cuanto dicen sin consultar a Dios después vienen los problemas financieros que luego están callados vienen los problemas financieros vienen los problemas matrimoniales hello si o no hermanos porque no consultan a Dios y todo comienza con una decisión drástica pero cuando pones a Dios primero él te va a dar la dirección correcta que tú y yo debemos tomar deja el timón tuyo que Dios lo lleve aleluya vean personas que no vienen al culto no vienen esto hello después vienen los problemas entonces dicen por donde vienen los problemas es que Dios no está conmigo no es que decidiste mal entonces amén a eso porque Dios no es Dios mentiroso cuando tenemos la mano de Dios tenemos la protección de Dios van a venir circunstancias pero dependemos de Dios que salga esa circunstancia en nuestra vida un aplauso fuerte a nuestro Dios y a su palabra voy a voy a brincar un pensamiento que puse Dios ha probado dice en su palabra y sigue probando con nuestras vidas que es preeminente la dependencia de la mano de Dios en nuestra vida es donde mi vida tiene estabilidad y no podré caer porque Dios me sustenta a mí mi hogar mi familia cuánto dicen amén a eso eso es un factor grande David tenía victoria tenía cosas que tenía que hacer tenía cosas problemas pero dependió de la mano de Dios un aplauso fuerte fuerte póngase de pie por favor y te voy a decir algo ya este sermón terminó amén pero ahora voy a tirar el anzuelo como se dice en Nicaragua lo más importante en las cosas más importantes cuando te vamos de aquí amén Ezequiel estaba en ese valle de huesos secos no tenía su pastor no tenía una iglesia solo dependía entre él y Dios yo te voy a decir aquí vente para el frente porque aún nosotros los predicadores necesitamos sentir esa mano de Dios sobre nosotros sobre nuestra vida gracias Señor Jesús que en tiempo Señor Jesús que he necesitado esa unción algunas veces necesita esa unción necesita ese toque especial oh gracias Señor tú has puesto tu mano Señor Jesús oh mi Dios oro Señor Jesús por cada niño Señor si tú estás pasando alguna necesidad amén vente para enfrente levanta tus manos al Señor amén si usted estás pasando por ese valle y no estoy aprobando problemas aquí está Dios aquí está su palabra oh aquí está su mano aquí está su poder aquí está su cuidado su fortaleza su unción oh Señor no te des por vencido amén si tú estás pensando algunas veces pensamos negativo depende de la mano de Dios si tú estás pasando algunas enfermedades depende de la mano de Dios Señor gracias